Por la mañana, Raquel se afana en sacar una botella de leche de cabra para su abuela. Pero hoy no quita ojo a varias de las cabras que tiene alrededor. Raquel, ¿les pasa algo? A estas dos las estoy vigilando mucho porque por la forma que se han puesto yo creo que no van a tardar. Es posible que paran hoy. Por la forma del braguero y tal, y como están, se les desancha mucho la zona de arriba de la cola, como se les puede apreciar. Y sobre todo a la que es más rollita se le ha puesto el pezón muy tenso, muy hinchado. Eso quiere decir que lleva leche. Son segallas, una cabra que tiene un año y sí que nos ha chocado porque son muy jovencicas y no pensábamos que fueran a parir tan pronto. Esta también está a punto caramelo. Que cuando se amarecieron todas pues eran muy jóvenes y no les entraría el celo y no se cubrieron. No creo que tarden muchos días ninguna porque les está aumentando mucho el braguero y se les ha desanchado mucho lo que es la zona esto. Yo opino que si para alguna es esta porque se la han puesto las cetas muy duras. Esta blanquita y la primera que come son las que más... no sé, la cabra. La blanca esa hace un rato es barracaba y cuando es barracan quieren decir que llaman a las crías. Entonces no sé, igual pare hoy. Además si pare tiene que parir hasta el mediodía porque las cabras por la tarde no paran. Si paren por las tardes suelen ser malos partos, blanque no les va bien el parto. Alguna vez hemos tenido alguna cabra de que ha ido todo el día pariendo, ha parido después de las cuatro de la tarde y los cabritos no han nacido vivos. Ahora que tenemos tantas que nos paren todas en cuatro o cinco días, de las cuatro de la tarde para abajo hay muy pocas que paran. Tienen que parir de mañana hasta el mediodía. Entonces que sea por la mañana y a lo mejor alguna paredoble. ¿Hay apuestas sobre esto? Según mi padre la blanca. Según mi padre la blanca lleva dos. Yo espero que paran uno cada una porque tienen de sobras con un choto cada una. Pero mi padre dice que la blanca lleva dos. A ver, braguero hace mucho que lleva. ¿Y quieres que tengan machos o hembras? Pues por una vez quiero que sean cabritos porque como es la primera vez que paren, dejarles una chota pues es muy precoz. Y si paren alguna chota y me gusta pues se les dejaré pero prefiero que paran chotos. Ahí estás, la primera vez que paren vale más que los críguen y que se enjuguen y que se pongan gordas porque si les dejas una chota pues lo padecen más. O sea que si nace cabritilla se queda sí o sí. No, si es maja sí. Y si no, no. Si es chota se queda. Sí, bueno, puede ser, puede ser que se quede. Sí, puede ser, puede ser. Pero yo no sé. A ver, que tengo mala suerte y que hace 15 días parieron 5 o 6 cabras y solo me han nacido dos chotas. Igual de las cuatro nace una chota solo. Y con suerte. Pero no se sabe. ¡Hala! Ya está Jorge de Rodeo. Algo que reenseñarnos de la que persigue. No falla. ¿No ves? Esta ya lleva leche en los pezones. Duro, se la han puesto en plan tensos. Si no pare hoy no tardará muchos días a prí, ¿verdad? Y además es barraquea un poco. También te puedo decir que pueden que es barraqueen y es porque saben que les toca la dosis. Claro, ya se sabe que el que no llora no mama. Y si tienen hambre, ya verás como ahora se quedan bien tranquilas.